Agradecemos la presencia del ingeniero Teodoro Montesinos, gerente de Asfaltar EP, empresa perteneciente a la prefectura de la SUEI, con quien vamos a dialogar sobre varios temas referentes a la vialidad en nuestro cantón. Gracias, señor ingeniero, reiterando la bienvenida. En primer lugar, quisiéramos que nos comente sobre la planta asfáltica que la prefectura de la SUEI pretende instalar aquí en esta región del austro de la provincia. ¿Cómo avanzan estos trámites? Gracias, buenas noches con todos y todas a los ciudadanos de este hermoso cantón. Bueno, con respecto a su pregunta, el plan de gobierno que presentó en las últimas elecciones y que fue realmente propuesta del prefecto por un carrasco carpio, es justamente cambiar la matriz vial del asfalto. Y uno, para eso, realmente necesitamos, dentro de ese modelo de gestión vial, vamos a implementar la planta de asfalto y tituración en la cuenca del Cubones. Es decir, vamos a incorporar, a asfaltar una planta nueva, una maquinaria para tituración y todo el sistema y toda la maquinaria para el tendido y, obviamente, también de señalización vial. Esto con el objetivo de darle a la cuenca del Cubones la posibilidad de tener una planta que sea más cercana a las comunidades, más cercana a los cantones de esta región. Y, de hecho, eso va a permitir una mayor agilidad en el tema del asfalto para que, con el modelo de gestión que tenemos en la prefectura, podamos intervenir y cambiar ese modelo vial del asfalto. Esto, asumimos, representa una alta erogación económica. ¿Las posee el gobierno provincial, ingeniero? Sí, nosotros tenemos previsto la inversión aproximada de una nueva planta aquí y con todo su maquinaria que determina, obviamente, el poder implementar un modelo de gestión con una planta nueva de asfalto requiere de una inversión de alrededor de 5 millones de dólares. Hay el presupuesto. De hecho, ya estamos trabajando en este tema. Hemos hecho un estudio que nos ha permitido que la zona ideal para la implementación de la planta es en Santa Isabel. Tenemos ya hecho todo el estudio ambiental, el estudio técnico. Y, en este momento, estamos en un proceso ya de ver el lugar, negociar el terreno y, de hecho, ya la implementación de la planta. O sea, el lugar aún no está definido. Bueno, el lugar está definido, es Santa Isabel. Bueno, el terreno. El terreno lo estamos buscando ya con las características técnicas que el estudio así lo requiere. Y, una vez que tengamos la negociación del terreno, podamos implementar ya la parte ya, la organización, la parte de implementación. Y, de hecho, obviamente, ya tenemos nosotros los presupuestos de la maquinaria con la experiencia que tiene Asfaltar. Obviamente, eso ya se consolida y solamente necesitamos el terreno. Ya los avances hemos estado trabajando conjuntamente con el alcalde Rodrigo Quesada para facilitarnos la compra de un terreno y esto motive mucho más ya la implementación de la maquinaria. ¿Para cuándo se aspira ya a contar con esta planta, ingeniero? Nosotros estimamos que ya iniciar el año 2015, ya con la implementación y en el primer trimestre del año comenzaría la producción de asfalto. Esto, las plantas de asfalto necesitan para ya su producción de los materiales, necesitan obviamente materia prima. ¿Esto también se lo ha planificado? ¿Cómo se lo hará? Sí, realmente la cuenca del Jubones es rica en material de río, en áridos y eso obviamente dentro del estudio está previsto que todo el abastecimiento de materiales va a ser obviamente de la región y esto permite obviamente la viabilidad del proyecto y está garantizado la provisión de los mismos. Este inconveniente tienen en la planta hacia el norte de esta provincia y tienen inconvenientes precisamente para la consecución de la materia prima. Bueno, el tema de áridos es un tema bien álgido en la zona del Paute, usted comprenderá ahí tenemos ya la prohibición de la extracción de material de río y obviamente está declarado la zona 1 libre de explotación y eso realmente trae como consecuencia la dificultad de tener áridos. Yo creo que aquí en la cuenca del Jubones este tema está solucionado en la gran cantidad que tiene el río de áridos y esto va a permitir la producción de asfalto. Ahora, ingeniero, esto obviamente va a repercutir en la cercanía hacia las vías que necesitan este tratamiento con asfalto y eso es lo que usted nos ha explicado precisamente que en función a ello se planifica esta planta. Ahora, hay gran cantidad de vías de lastre, ¿cómo en algún porcentaje de vialidad serán ya tratados o se tiene conocimiento cuáles serán en el cantón Girón? Bueno, nosotros tenemos ya establecido un mapa vial, tenemos de acuerdo a todos los estudios que se ha hecho, hay vías productivas, hay vías de conexiones interparroquiales, comunidades y se va básicamente a dar prioridad al tema turístico, al tema productivo, por ejemplo la vía Girón-San Fernando que en este momento ya está completamente, hay un tramo que falta de asfalto que vamos a conversar luego. Son vías importantes, hay vías que lo vamos a priorizar conjuntamente con las comunidades y los alcaldes y esto va a permitir obviamente que esas vías que vamos a priorizar sean las que entren obviamente en el plan de asfalto de la cuenca del Jubones. Hay varias vías, hay la necesidad incluso de fortalecer todo el comercio, toda la agricultura, todo el turismo y en esa medida nosotros vamos a trabajar conjuntamente con las alcaldías, con las juntas parroquiales, con las comunidades, con la gente para determinar vía asambleas las vías que vamos a incorporar en este gran proyecto de asfalto con la planta ubicada en Santa Isabel. ¿Asambleas con populares? Sí, nosotros tenemos un modelo de gestión de que todos los proyectos viales, todos los proyectos productivos lo hacemos con la gente. Tenemos en la visión del prefecto Paul Carrasco Carpio la cercanía, ese caminar conjunto con las comunidades nos permite hacer que estos proyectos sean, nazcan desde la comunidad, desde las juntas parroquiales, desde la necesidad de la gente y esto obviamente permite que la colaboración, la ejecución del proyecto sea mucho más fácil y sea realmente con el consentimiento y además también con esa propuesta de desarrollo que tiene la región. Bueno, el tema que le compete a usted mismo ingeniero, pero ya en ejecución de obras como es la vía lenta, la asunción, los trabajos, ¿cómo están avanzando al respecto? Se tuvo una programación para un año ocho meses, la conclusión del asfalto de esta importante vía. Bueno, la vía, la asunción lenta, esa vía prácticamente estamos trabajando, ahí hemos tenido que iniciar los trabajos ya, fue un ofrecimiento del señor prefecto Paul Carrasco Carpio, ahí tenemos un proceso de recuperación de suelo, estamos trabajando ya en esta vía muy pronto, yo creo que de acuerdo al cronograma, esa vía ya está bien en avance, un porcentaje bastante avanzado para preparar la pista y será un momento en el momento específico que la empresa asfaltar, una vez que se le entregue de parte del gobierno provincial, los técnicos, la vía, nosotros procederemos a la colocación del asfalto. Es importante también señalar que toda esta intervención en esta vía también requiere de la colaboración de todos los ciudadanos, hemos tenido algunos problemas pero definitivamente la vía avanza, tenemos la seguridad de que en este mismo año podamos ya nosotros iniciar la colocación del asfalto, que sea también un anillo vial que nos permita también incorporar a la asunción, incorporar también a la lenta y es una vía que va a permitir el desarrollo productivo de esa zona. ¿Cuáles son los inconvenientes que se han presentado en general? Bueno, generalmente nosotros el tema es materiales, tenemos mejoramiento, tenemos la base, ha habido algunos inconvenientes con la recuperación del suelo, básicamente hay que dar una estructura que nos permita que cuando coloquemos la carpeta asfáltica no tengamos problemas en la vía y eso también nos ha rechazado un poco el tiempo, es verdad que hemos iniciado, hemos colocado incluso un proceso de aditivos, hemos colocado un proceso de aditivos para mejorar la calidad del suelo y en ese proceso el gobierno provincial de la SUAE ha intervenido y ese rato obviamente estamos trabajando normalmente y esperamos que en este año mismo podamos nosotros iniciar ya la colocación de la carpeta asfáltica. ¿Están los trabajos a tiempo o están retrasados? Bueno, sí ha habido un pequeño retraso, hay que reconocerlo, no hemos tenido la continuidad, usted comprenderá, vino un periodo de elecciones, también hubo un periodo de planificación del gobierno provincial, también hay que reconocer, hemos tenido también una iliquidez dentro del gobierno provincial para poder financiar todos los proyectos y de la gestión del prefecto Carrasco de buscar todo el financiamiento para los proyectos viales, hemos nosotros continuado con este proceso y hemos retomado algunos proyectos viales que benefician a Girón básicamente. Si hablamos en tiempo, ¿cuántos meses de retraso lleva? Bueno, realmente creo que en este momento tenemos un retraso de unos dos meses aproximadamente, pero vamos a recuperarlo, nosotros estamos trabajando, creo que también hay que aquí reconocer la colaboración de todos los ciudadanos de la Junta Parroquial y este es un proyecto de la comunidad, es un proyecto de Girón que nosotros lo vamos a impulsar y como siempre hemos cumplido, con algún rechazo en algunas ocasiones, pero siempre tratamos de cumplir en el plazo y obviamente darle una vía que permita a los ciudadanos contar con una movilidad, con un incentivo al desarrollo del turismo y obviamente de la producción. Otra de las vías que conectan a Girón con, esa vez con otro cantón que es la vía Girón-San Fernando, Ingeniero, existe también, no hay cómo concluir la vía según hemos podido conocer, ¿qué sucede? Retomamos los trabajos, esa vía tiene 18.3 kilómetros de longitud, se suspendió los trabajos realmente por parte de la empresa constructora, nosotros asumimos como empresa asfaltar la terminación de la vía, estuvimos ya el asfalto hasta el kilómetro 15, hasta el kilómetro 14, retomamos, ya hemos terminado prácticamente la colocación de la carpeta asfáltica hasta San Fernando, solo hay un tramo, que eso sí hay que recalcar a los ciudadanos de Girón, un tramo desde 1.3, es decir, un kilómetro 300 metros, que es justamente desde la entrada a la parroquia de Chumblín, básicamente porque Ecuador Estratégico está haciendo un proyecto de alcantarillado a la parroquia de Chumblín. Nosotros hemos conversado con Ecuador Estratégico, hemos coordinado últimamente, no se nos comunicó oportunamente los trabajos que se van a realizar, y hemos tenido que suspender la colocación del asfalto en ese tramo, en ese tramo de 1 kilómetro 300, nosotros vamos a esperar que se hagan todos los trabajos que están aproximadamente, nos han indicado que en 45 días van a concluir todo lo que es el alcantarillado, y en ese tiempo, una vez que se cumpla con todas las exigencias que requerimos, que se deje la vía con el bacheo necesario, colocado el material que cumpla las especificaciones técnicas, y una vez que lo hagamos de eso, la recepción de estos trabajos, regresamos a colocar la carpeta asfáltica. Cabe indicar que en el kilómetro 8, en el sector del Curiquinga, hay un tramo de 220 metros. Esos 220 metros lo que vamos a hacer es, hay un deslizamiento producto del agua, ahí se hizo un trabajo de conducción del agua, ha dado muy buenos resultados, y en este momento vamos a, en ese tramo, hacer un doble riego, a recuperar la vía, y esperar un tiempo. Si en ese tiempo, obviamente, la vía se ha consolidado, colocar la carpeta asfáltica. Cabe indicar, aquí, también es muy importante, la próxima semana vamos a iniciar los procesos de la señalización, tanto horizontal como vertical, vamos a cambiar las balizas, vamos a colocar unas tachas reflectivas en la vía, de tal manera que, en la noche especialmente, y cuando hay, obviamente, neblina, los ciudadanos, la gente que transita por la vía, tenga la seguridad, la seguridad necesaria para que esa vía quede en perfectas condiciones, y también pedir, obviamente, a los ciudadanos, a los conductores, que en este momento, en ese tramo de un kilómetro 300 de Enchumbrín, tomemos las precauciones debidas para que, como está prácticamente solamente utilizada, habilitada la mitad de la vía, el un carril, que los ciudadanos traten de colaborar y traten de reducir la velocidad para que no tengamos accidentes que lamentar. Por otro lado, también, quiero aprovechar este medio de comunicación para solicitar a los ciudadanos, venimos haciendo un recorrido el día de hoy, y es lamentable que, y hemos colocado el asfalto, y vemos que material de construcción se ha botado a la vía, vemos que hay volquetas en la Girón San Fernando, vemos que ya volquetas han botado material en la vía, de tal manera que yo creo que tenemos que todos hacer conciencia de que esa vía es para beneficio de todos, no solamente de algunos, y de tal manera que, si cada uno tomamos conciencia de que tenemos que cuidar la vía y protegerla, vamos a tener una vía realmente para largo. Es un compromiso del prefecto Paul Carrasco Calpio en este modelo de gestión vial de los peajes subsidiados, y vamos a dejarle una vía que realmente sea de motivo, de satisfacción, motivo de orgullo de todos y quienes habitan aquí en Girón. Pero para estos casos, ¿hay alguna sanción? Porque esto ya es un abuso. Si se deteriora la vía en estas condiciones, ya no es por el uso, sino por un abuso. Sí, realmente no hay, realmente tenemos que decirlo con toda claridad, no hay una multa, no hay una manera como sancionar a aquellos ciudadanos que no cuidan, que botan material, que ensucian la vía, no hay, lamentablemente. Hacemos realmente más bien un llamado a que todos, y especialmente a través de su medio de comunicación, concientizar cada una de las personas de que esa vía es de ustedes, no es del gobierno provincial, no es del prefecto Paul Carrasco Carpio, lo que hemos hecho es un gran esfuerzo con esa visión de trabajo del prefecto Paul Carrasco para entregar y mantener esa vía. De hecho, hay un peaje que se cobra, y obviamente con ese peaje lo que vamos a invertir en la vía para que la señalización, tanto vertical como horizontal, poner todos los letreros, balizas, colocar unas tachas reflectivas, etc., sea en beneficio de todos los ciudadanos, pero también tenemos que colaborar. Yo creo que en ese sentido vamos a entrar a una campaña nosotros como Empresas Faltar para la vía, para que cada uno de nosotros seamos parte, vigilantes, de que ahora como está la vía, nos mantengamos así siempre, con la colaboración de ustedes y con el trabajo nuestro de la Empresas Faltar. ¿Se requerirá unos dos meses para que quede todo concluido? Bueno, nosotros esperamos que los 45 días se cumpla de Ecuador Estratégico para que nos entreguen ese tramo de 1,3 kilómetro, y nosotros terminamos de colocar la carpeta asfáltica. Pero mientras eso se haga, vamos a iniciar ya la señalización de la vía hasta San Fernando, obviamente saltándonos en ese tramo, y obviamente colocando también la señalización vertical. Hay algunos sectores donde necesitamos colocar balizas, de hecho la empresa ya está produciendo esas balizas, produciendo toda la señalización horizontal y vertical, y vamos a iniciar. Con la microempresa que ha hecho un trabajo, realmente tengo que agradecer y felicitarle a la microempresa que está haciendo una limpieza de las cunetas, usted puede recorrer, hoy lo vengo, lo hemos hecho sin previo aviso, y realmente la microempresa vial ha hecho un trabajo, y así lo hemos pedido que continúe haciendo este trabajo, pero también pedimos la colaboración de la gente. Bueno, vale recorrer en estos dos días. Algo adicional en esta vía, ¿cómo quedó el tema de una falla geológica en el sector de Bastión? Bueno, de la Girón-El Chorro. De la Girón-San Fernando mismo. Ya, ahí tenemos obviamente el asentamiento, pero ahí lo que vamos a hacer es, ya ha pasado bastante tiempo y se ha estabilizado la vía, ahí lo que vamos a hacer es colocar un doble riego para que con el pasar del tiempo, si es que en un periodo que estimamos prudente no tiene ningún asentamiento, colocamos la carpeta asfáltica. De hecho, nosotros estamos haciendo monitoreo permanente, pero como está la vía ahora, realmente está en perfectas condiciones, salvo los tramos que le acabo de decir, que una vez que cumple Ecuador estratégico, nosotros vamos a completar ese asfalto, pero ya vamos a iniciar la señalización. Para finalizar, ingeniero, tema también de gran interés para la colectividad gironense y quienes usan esta vía es la Girón-La Ramada. ¿Cómo está tratando el gobierno provincial? Mire, ahí en la Girón-La Ramada, como usted conoce, después del represamiento del Curiquingue, realmente ahí nosotros decimos, primero hay que, se hizo un proceso de monitoreo para que se estabilice todo el sector. Usted comprenderá, ahí hubo un represamiento del agua y prácticamente afectó todas las riberas de la vía, desapareció la vía en su tramo y nosotros lo que hemos hecho ahí, el gobierno provincial, se realizó un estudio para determinar primero el impacto que tuvo el represamiento del agua, segundo, para determinar, se establece según los técnicos un tiempo prudencial para hacer un monitoreo y evitar realmente que ese represamiento tenga consecuencias hacia el caudal normal de desfogue que se hizo con los técnicos del gobierno provincial. Y tercero, nosotros estamos terminando un estudio que nos permite hacer una variante. Eso, obviamente, la variante tiene que considerarse todos esos aspectos de estabilización, de taludes, de estabilización de toda la masa que está afectada por el represamiento del agua y una vez que eso se está terminando, nosotros vamos a, y hay un ofrecimiento del prefecto, obviamente, de esa vía conectar, obviamente, como era en su inicio, para que esto con una carpeta asfáltica podamos tener una vía en perfectas condiciones. Nosotros no la podemos iniciar ahora, ya le digo, porque hay un proceso de estabilización, hay un estudio que recomienda, que obviamente es el nivel de agua que está represado ahí, se haga un monitoreo y que una vez que cumpla todas las características de seguridad y que minimicen los riesgos que se pueda dar, obviamente, tomar las acciones ya en la vía. De hecho, hemos hecho un mantenimiento desde la Girón hacia la Ramada para que hasta ese sector, obviamente, que es un sector productivo, que es un sector lechero, ¿no es cierto?, puedan, esos productores, puedan sacar sus productos, especialmente la leche que es comercializada a la Jubones. De tal manera que en ese proceso estamos, creo que a veces resulta un poco tedioso, siempre estamos tocando este tema, pero ya son cuestiones de la naturaleza que no necesariamente tenemos que tomar reacciones inmediatas, sino que dejar que, obviamente, el tiempo, así le dicen los técnicos, que se estabilice, se asiente ese proceso que hubo en el sector del Curiquinga, y, obviamente, tener la plena seguridad de que cualquier intervención que hagamos en la vía sea realmente la que sea necesaria y que, obviamente, en el tiempo dure. ¿Qué tiempo es el que se deberá esperar? Yo creo que ya nosotros para el próximo año vamos ya a tener ya una intervención en la vía. Obviamente, ha sido un proceso largo. Nosotros hemos tenido que hacer varios estudios, varios procesos de consultorías, y que, obviamente, esto genera también recursos y, obviamente, el tiempo. Yo creo que este es un planteamiento del prefecto Paul Carrasco a todo el cantón de Girón y en ese trabajo estamos. También vale rescatar aquí que también aquí nosotros hicimos una intervención en las calles aledañas al Coliseo de Girón. También hicimos, y esto hay que recalcar, con la colaboración del municipio de Girón. Hicimos también un asfaltado de varias vías aquí en el centro y en esa lógica vamos a seguir trabajando con el señor alcalde, vamos a seguir trabajando en esas necesidades viales que tiene el cantón y esperamos, obviamente, que en muy poco tiempo hagamos un recorrido con ustedes de la vía de la Girón-San Fernando, de la lenta de Asunción, para que, especialmente, en la de Girón-San Fernando, que es la que los ciudadanos pagan un peaje, obviamente, aquí ha habido varios reclamos. Quiero indicarles que ese cobro de peaje no es suficiente para el mantenimiento de la vía. Nosotros tenemos, de hecho, una inversión actualmente de más de 1.300.000 dólares en esta vía y, obviamente, lo que queremos generar y agradecer porque esa voluntad de un modelo de participar y colaborar en mantener una vía, eso ha hecho y nos ha motivado también para que, en un tiempo corto ya, yo estimo que en un mes, un mes y medio, dos meses como máximo, tenemos la vía ya completamente terminada, pero también con todas las características de señalización que permitan a ustedes tener una vía que va a fortalecer la producción, el turismo. También quiero indicarles de la vía de la Girón-El Chorro, vamos a hacer un recorrido ahora, en esta semana, también ahí hubo problemas de deslizamientos, acordarás usted, estuvo realmente cerrada la vía, hay un sector que realmente por las características geológicas, no hay una estabilización de taludes, pero vamos a hacer un recorrido con los técnicos para ir, obviamente, mejorando, tratando de solucionar algunos problemas porque es una arteria principal que es, obviamente, turística que es el Chorro. Bueno, en realidad, hay algunos tramos que necesitan un bacheo en la vía de la Girón-El Chorro. De eso vamos a hacer esta semana un recorrido con los técnicos para que, en el trayecto, obviamente, que vamos a regresar a asfaltar ese 1.300, vamos a iniciar un proceso de bacheo en la vía de señalización que nos permita a todos ustedes recuperar esa vía que es de vital importancia para el turismo del Cantón-Girón. Gracias, Ingeniero. Algo más que acotar antes de concluir. No, agradecerles a todos los ciudadanos y ciudadanas por la confianza que tiene el gobierno provincial, el prefecto Paul Carrasco Carpio, seguimos trabajando cercanas, con cercanía a la gente y de hecho esto facilita mucho el poder intervenir siempre con la gente, con las juntas parroquiales y con el Cantón y con el señor alcalde. Nosotros estamos abiertos, vamos a seguir trabajando en beneficio de todos ustedes. Agradecemos al ingeniero Teodoro Montesinos, gerente de Asfaltar EP. Hacemos una pausa comercial, enseguida estamos de retorno con ustedes. ¡Gracias!